Muchas gracias por venir, lujo, segundo lujo del programa, Cecilia Absatz, encantado de tenerte acá. Qué noche, ¿no? Genial, se van a tener el leiro, viene Cecilia Absatz, estamos como queremos. La segunda parte, muchas gracias en serio por venir. Por favor. La segunda parte del programa de hoy es la otra gran sección del programa, que es la guía. Le pedimos a gente que sabe más que nosotros, o que nosotros admiramos por algún motivo, que nos habilite, que nos dé las claves para entrarle a una lectura que nos parece interesante. Y hoy, Cecilia Absatz decidió jugarse por, quizás, uno de los textos más importantes de la historia de la literatura, una guía para leer qué. En busca del tiempo perdido. En realidad son siete tomos, pero vamos a considerarlo un libro. Todo entero, en busca del tiempo perdido. O sea, primer dato, los siete tomos se pueden tomar como parte de la misma obra y, por tanto, como si fueran un mismo libro. Es así. Yo creo que, no es que se pueden tomar, creo que son parte de un mismo libro. De hecho, hay algunas versiones que unen tres en uno. No, 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 es una obra dividida, en este caso, en el caso de la edición de Alianza, que creo yo es la favorita, está en siete tomos. No es un libro fácil de entrarle, ¿no? Yo lo empecé cuarenta veces y lo abandoné cuarenta veces. Porque no es fácil, tiene su tiempo. Pero tenía una amiga que me insistió y me insistió, siempre hay un amigo que sabe lo que te conviene, de verdad. Y entonces, bueno, a la vez número cuarenta y uno, finalmente entré. Este es un tema, no es un libro cualquiera, como si te dijera una de Stephen King. No. O uno de abogados, de John Grisham, no. No. Esto es como hacer un viaje. Te vas a otra parte. Y lo mismo que cuando haces un viaje, necesitas algunas cosas. Claro. Necesitas primero tomar la decisión. Claro. De hacer ese viaje. Necesitas el tiempo. Claro. El tiempo interno de meterte en un lugar que tiene un ritmo diferente. Del tuyo, del habitual, del de todos los días. Tenés que... Bien, te voy a poner un ejemplo. El primer tomo... Sí, yo lo muestro. Que es por el camino de Swan. Que es el que leímos todos. Sí. Y es el único de que... Sigamos. Al menos lo que estamos acá. Claro, ¿eh? No pasamos al segundo nunca más. Y a su vez, el recuerdo que tenemos... A mí, bueno, también. Como vos tuviste un amigo, yo tuve un gran profesor. Un gran profesor. Que de algún modo nos obligó. Hasta hoy le agradezco. Pero bueno, el primer tomo, decías... Bueno, por el camino de Swan. Empieza este libro con él. Que es un chico que está en la cama. Se está leyendo. Se queda dormido leyendo. Se queda dormido con el libro en la mano. Se despierta enseguida un poco sobresaltado. Porque se quedó dormido. Porque en realidad está esperando que venga la madre a darle un beso de buenas noches. Esa sensación de él, al despertar, de haberse quedado dormido mientras leía, esa sensación le toma 20 páginas. Sí. Son las primeras 20 páginas del libro. Sí. Donde el tipo va contando, como sólo él puede hacerlo, todos los estados intermedios que tiene esa sensación. Exacto. El estado de abandonar recién el sueño o de estar entrando en él. Es extraordinario. Por eso yo quería preguntarte, antes de ir libro por libro, a mí me encantó la presentación tuya. A vos para leer a Bruce, para leer esto, es un viaje, tenés que decirlo. Y antes de ir a buscar estas herramientas que me entusiasman, quería preguntarte, ¿y por qué está bueno venderme el viaje? Es que, a vos personalmente, ¿qué te dejó ese viaje? ¿Por qué después de ese viaje estabas mejor? ¿O te hizo bien? Bueno, a mí me cambió, punto uno, mi manera de escribir. Claro. Por ejemplo, yo antes de leer a Bruce, había publicado un libro que fue prohibido. Fue prohibido con la dictadura, hubo como una primera movida donde en la editorial de Divinsky, en Ediciones de la Flor, prohibieron cinco libros. Cuatro libros eran por motivos políticos, y el mío, y el mío era un libro de cuentos, y el mío lo prohibieron por inmoral. Eso decía el... ¿El escrito? El escrito, por inmoral. A mí me daba risa porque era mi primer libro y me decían, ¿qué escribís, cuentos para niños? Y yo decía, está prohibido por inmoral. Me parecía una aclaración. Claro, porque era muy... que las escritoras eran más para cuentos para niños. Claro. En el prejuicio de... Tal cual. Y yo, bueno, todo el mundo estaba muy enojado, yo no tanto, porque me di cuenta, en realidad no en ese momento, cuando leía a Bruce, me di cuenta de que yo había ofrecido un flanco para que eso ocurriera. El libro tenía algunas frases muy gruesas. Tiene, va, todavía existe el libro, ¿no? Claro, ¿qué se llama? Feigele, Feigele y otras mujeres. Cuando yo leí, ponele el tomo 4, creo que es Sodoma y Gomorra. Se llama Sodoma y Gomorra. Y es una orgía permanente desde que empieza hasta que termina, pero de la peor calaña, pero nunca él dice una palabra más fuerte que otra. Él se las arregla, Proust, ¿no? Claro. Para contarte las últimas canalladas y bajezas de todo tipo, nunca pierde el estilo y la postura y la elegancia y la belleza para escribir. Cuando yo leí eso, dije, yo me la busqué. Sí, sí, sí. Sin justificar la censura desde el lugar, obviamente, sin justificarlo, pero desde el lugar de la escritura. Claro, para mí fue una lección. Dijiste, uy. Yo me la busqué porque todo se puede decir mejor. Independientemente de la censura. Sí, que igual, que obviamente, la repudiamos. Como aprendizaje de escritora. Absolutamente. Aparte, el último, Olivia, bueno, con esta pregunta me alteras todo el orden. Bueno, pero, bueno, así funciona acá. Mal. Acá funciona mal, es así. Uno, entonces. Voy por el uno. Uno es por el camino de Swan. Sí, que no me acuerdo dónde está. Que es este. No, es este. ¿Es ese? Sí, es ese. Tengo una edición blanca. Está un poquito gastado. Un poquito usado. Este es el uno, y es donde ocurría eso que te contaba también Cecil, esas 20 páginas sobre la sensación de ensueño de los dos lados. Se quedó dormido. Eso es todo. 20 páginas. ¿Y después? Después empieza a hablar... Todo ese prólogo toma 60 páginas, hasta que llega la famosa Magdalena. ¿Conocés la historia de la Magdalena? La vamos a decir. Toda esta historia surge de lo siguiente. Él, para él, cuando él se quedaba dormido, así esperando que fuera su mamá a darle un beso, la vida de Encombré, un lugar donde ellos iban, él y su familia iban a pasar los veranos, era eso. Lo único que él recordaba era estar así, esperando que la madre fuera a darle un beso, que a veces no podía porque venían visitas. Vamos a volver con el tema de las visitas. Un día, él, en la página 60, hasta ahora venimos reflexionando y nada más, él llega de la calle con mucho frío y su madre le ofrece una taza de té. Él, mecánicamente va a tomar el té, a pesar de que no es su costumbre tomar té, él toma otra cosa, y toma una Magdalena, esa masita, que acá quise traer una, pero no encontré la clásica. Acá las, son como scones, otra cosa. Lo abre un poquito y pone un poquito en la cuchara con té, un poquito de pedacitos de Magdalena, se lo mete en la boca. Y el viaje. Le da un flash que no lo puede creer. Una de las cosas que dice en ese momento es, le da tal felicidad que dice, en ese momento dejé de sentirme mediocre, contingente, inmortal. ¿Por qué? Porque eso le hizo recordar toda su infancia, porque eso le daba a su abuela. Las caminatas, todo. No solo, no solo, no solo el lugar, toda la gente, todo lo que va a pasar a partir de ahí. Este es el comienzo del libro. Él va a ir creciendo, él acá tiene, bueno, cuando empieza, cuando espera el beso de la madre, tiene nueve o diez años, va a ir creciendo hasta convertirse en un hombre grande. Y todo ese relato está acá, no solo de él. Él debe decir algo genial, otro gran aprendizaje de Proust. Él, en toda esta obra, es un tarado. ¿Por? Porque él, Marcel, se llama el narrador. Él se presenta como un tarado todo el tiempo, que vos lo querés matar. Por ejemplo, cuando espera la mamá, que no puede subir porque tiene visitas, le manda cartitas con Francisca, que es la señora que ayuda. Es un, lo querés matar, un pesado, un tarado. Cuando vos terminás de leer la obra, te das cuenta de que él lo que hizo fue dejar espacio a todos los demás para ser maravillosos. Él era el tarado que miraba a un costado. Y todos los demás florecían, todos los otros personajes. Su familia al principio, pero después, bueno, Carlos Suán. Carlos Suán aparece de entrada. Cuando dice por el camino de Suán es porque en la casa de ellos había dos formas de llegar. La que iba para el lado de allá era la casa de Carlos Suán y para el lado de allá era otra casa, mis inglés, bueno, otra. Pronuncio pésimo el francés. No parece ser un problema esta noche. Ok. Entonces Suán era el vecino. Iba muy a menudo a visitarlo. Uno de los motivos por los que la madre no podía subir a darle un beso porque tenía visitas. Carlos Suán, en esa familia, es el vecino. Es un muchacho que es el hijo de un agente de cambios. No sé si no es judío, esto te digo yo. Sí. Creo que es judío, no, no, no estoy segura. Él lo considera, bueno, un muchacho agradable. Es muy amigo del abuelo de Marcel. Lo que nadie sabe en esa casa es que Suán es íntimo amigo del príncipe de Gales, es íntimo amigo del conde de París, es el niño mimado de la aristocracia francesa, es invitado a mesas de la realeza donde nadie más puede entrar. Y estos no tienen ni idea. ¿Pero qué te dice eso? Te habla de Suán. Un tipo que se ocupa activamente de no mostrar quién es verdadero. O sea, de no, viste lo que se llama el name dropping, es decir, vengo de comer en lo de la princesa. Y ahora, tres preguntas finales. Una, ¿cuáles son las situaciones de la vida, o ya sea de facto las acciones, como las cuestiones más sentimentales que encontraste escritas acá como en ningún otro lado, que hablaban de algo que vos viviste o sentiste? Bueno, primero te voy a decir algo muy breve, y es, de estos siete libros, algunos son un plomo. Ah. Algunos hay que remarlos, viste, porque, qué sé yo, empezando por el primero. Ah. Hay que remar. El segundo, no te digo nada, la sombra de las muchachas en flor, plomo. Hay que llegar al tercero. Ah. El mundo de Germantes. Entonces, ahí la cosa empieza. Después viene Sodoma y Gomorra, el cuarto. Quinto y sexto, plomo. Ah, 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 me encanta. La fugitiva y la prisionera, que vos decís, basta, ya está. Ya está, ya entendí. Pero, por algún motivo, si seguís, llegás al premio final, que es la respuesta a lo que me preguntaste. El último tomo, el tiempo recobrado. En el tiempo recobrado, el tomo número siete, él te enseña a escribir una novela, pero te enseña, como un manual de instrucciones, claramente. Te dice, si vos querés decir que tal chica era simpática, pensá lo mejor. En realidad, lo que pasaba era que vos querías besarla. No es lo mismo. Entonces, el escritor tiene que conocer esa diferencia. Te enseña a escribir una novela, te enseña a mirar, a buscar. Bueno, esa es una... Mi cuñada que es psicóloga, dice que también te enseña a entender el alma humana. Para ella, como para mí es un manual de instrucciones para el escritor, Ella lo consideró un manual de instrucciones para el psicólogo. O sea, el último tomo es deslumbrante. Es una montaña de sabiduría y felicidad. Entonces, tu vida ya no es la misma después. Y no. Cuando te cruzas con un texto así, no. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantó. Ojalá puedas volver con otras ideas, porque la verdad, nos encanta tenerte acá. Y en dos líneas nos dijimos, ¿quién escribió todo esto? ¿Quién fue Proust? Bueno, Marcel Proust, su nombre de la segunda mitad del siglo XIX, muy enfermo, asmático, muy caprichoso, muy pobre. Nada, lo que él cuenta acá es el momento histórico en que la burguesía se empieza a mezclar con la aristocracia. Entonces, esa era la época de él, ¿no? Cuando la tía de Proust no podía entender que Swan, el hijo de un agente de cambio, comiera en la casa de una princesa. Pero esa era la época en que eso empezó a ocurrir. Proust fue este escritor. Nada, su vida fue esto. Esto, es esto. Y valió la pena. Y valió la pena. Cecilia, muchas gracias por venir. Estás invitada a comer el sotoboche, que sabés que se come muy rico. Incluso podés ir sin el conductor del programa. Pero es otra posibilidad, no es la única. Mil gracias en serio por haber venido.